Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad 3, semana 4. Vamos con el tema de esta ocasión, distintas perspectivas de la Primera Guerra Mundial. Exploración, actividad. Uno de forma individual, observa el documento y luego resuelve. El continente europeo en las primeras fases de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la Guerra Mundial? Cuando todos los países del mundo se estaban atacando, peleándose. La ilustración sobre las naciones europeas representadas por los personajes humanos y animales. Recuerden de los temas que hemos venido siguiendo en todas las semanas, en las últimas semanas. Es como, digamos, que Europa es uno de los continentes que más ha dominado al mundo. Esa es la secuencia que le llevamos hoy. Aquí tenemos los países más poderosos y más imperialistas que hemos tenido en las últimas épocas. Aquí tenemos a Italia, España, Portugal, Alemania, Austria. Tenemos Turquía, el Reino Unido, Irlanda, Francia. ¿Qué vemos aquí? Se comportan como perros. De ataque, mira. Aquí, uno de ataque y otro de defensa. Otros, según lo que podemos aquí, que otros son los que van arrastrando a los otros para que le ayuden. Te recuerdo el programa de Peppa Pig cuando dijo que cierto país era una playtista. Aquí tenemos a Turquía. Bueno, este mapa está disponible en la web. Por si alguien lo quiere, me comunique y se lo puedo enviar ahí a través de Facebook. Y está bien amplio y se puede estar más nítido. Aquí tenemos reunido, ¿verdad? Tiene un montón de ahí de sus, digamos, sus títeres ahí, ¿verdad? Va, contestamos las primeras preguntas. ¿Qué expresiones tienen los personajes en la ilustración? Vamos a ver. Contestémoslas todas. Unos representan como, se representan como animales fieros y salvajes. Bestias y otros, y otros solo de mascota. En este caso, tenemos este que, este aquí pareciera que es una mascota, ¿verdad? Ahí lo va jalando. Turquía, este, ¿verdad? Aquí también tenemos otro, ¿verdad? Este va arrastrando a este y este ya no quiere ir. Ya se está arrepintiendo. Mientras que este pareciera como que quiere morder a alguien. ¡Mamá! Si este, no, si no es uno solo. El, digamos, a este arquitecto que representamos aquí en Francia. Le mordió la nariz a Alemania. ¡Qué chistoso, diente le tuvo! ¡Mirad! ¡Ah, le mordió la nariz! Sí, teníamos este. No sé cómo que llama Tarasta, si será Bulldog o qué edad. Está listo para morderme. Lo más misterioso es que traen una bestia de dos cabezas. Este trae un tigre y este trae una planadora. ¡Wow! Sí que estaba tremendo ese tiempo, ¿verdad? Eso, más de, más de 100 años, ¿verdad? Como dimos la respuesta, comencemos. ¿Qué expresiones tienen los personajes en la instalación? Unos representan, se representan, representan como animales fieros y salvajes, bestias. Y otros con, otros solo de mascota. ¿Qué hacen las personas, los personajes de la instalación? Unos se alistan para atacar y otros para defenderse. ¿Por qué crees que el autor los representa de esa manera? Porque las naciones se están comportando como animales que no razonan, bestias salvajes. ¿O no crees que la ilustración pueda reflejar la sociedad del momento? Porque nos muestra cómo se miraba el mundo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí lo estamos haciendo de una manera, digamos, ocupando metáforas, ¿verdad? ¿Cómo fue la Primera Guerra Mundial? Como animales. Veamos a ver cómo fue en realidad, ¿verdad? Hay una carta de testimonio de cómo fue la masacre. Pero vamos a llegar a eso, ¿verdad? Acuérdemos que esta es parte de la historia y lo tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Pongamos más cócolas, ¿verdad? Pongamos atención a esta lectura. Acuérdemos que esto es parte de una lectura comprensiva con un apoyo a la clase de lenguaje y literatura, ¿verdad? Porque empezamos a leer y aprender, ¿verdad? Propondidación, ¿verdad? Es en la de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿verdad? Acuérdemos que fueron, en total, fueron dos. Si quieren saber más o menos cómo era el énfasis de eso, pueden ver a Candy Candy en su último capítulo, ¿verdad? Y Candy prácticamente se ubica en la Primera Guerra Mundial. Aunque las potencias europeas habían pasado las primeras décadas del siglo XX preparándose militarmente para una guerra, no fue así hasta el asesinato del achiduque a Francisco de Austria, a mano de Gabrillo, un estudiante serbio boznio de 19 años que se exactó el conflicto mundial más grande de la historia hasta ese momento. Las naciones entraron a comer conflicto en el contexto de viejas rivalidades y acuerdos de muta defensa para el caso de la llamada Triple Alianza de 1882. Fue un pacto de muta defensa firmada entre el Imperio Prusiano y el Imperio Austro-Hungano e Italia, aunque Italia incumplió el acuerdo y se mantuvo neutral al principio de la guerra. O sea, que no se unió, no tiró todas las cartas sobre la mesa de un solo, a ese, pero un momento. Posteriormente, dice, el Imperio Otomano y Bulgaria se incorporaron al conflicto de 1914 a 1915 y perspectivamente del otro lado. Se encontraban los aliados a la Triple Ente de 1907. Conformada por Francia, el Imperio Británico, el Imperio Ruso, durante la guerra se aliaron a la Ente Bélica, Japón, Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos y Grecia. Cronología, alianza de la batalla de la guerra. Vamos a ver lo que nos dice. Cronología de los eventos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Comienzo de la Primera Guerra Mundial. Siempre estamos en 1914. Primera batalla de Nármes. Vamos al año 1915. Todavía no ha hecho la revolución, el volcán de San Salvador todavía. Primer uso del gas venenoso por parte de los alemanes. Uy, qué bárbaro. Hundimiento del RS Nusitania. A menos que algún barco, a ver si. ¿Qué dice hundimiento? 1916, batalla de Vermont, batalla de Jutlandia. 1917, revolución rusa. Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Por salir el perro ahí mordiendo al pobrecito. Mordiendo la nariz. Se ve chistoso como le muerde la nariz el perro llorando. 1918, Prusia va a Prusia. Ya está llorando en Prusia. ¡Rusia, abandona la guerra! No, no estamos en Sollapango. Ya está bosque de Prusia, no. Estamos en otro lugar. Estamos en Rusia, abandona la guerra. Yo que tenía a los rusos por manía y veo que... No, se echaron para atrás. Avance de los aliados. Alemania firma el armisticio del 11 de noviembre. Vamos a ver la guerra. Aquí tenemos el imperio alemán. Dice aliados en Tente. Me imagino todos los que están con este color como agua. O con musgo, ¿no? Como podemos llamar este color. Esto es como un color achote. Potencias centrales. Aquí está Alemania, Imperio. Un gano, Viena, en todo. ¡Bum! Todos los que están del mismo color. O sea que como queriendo decir que estos que están de este color son un bando. Y estos son otro bando. Todos contra esto y estos contra todos. Vamos a ver. La flecha verde dice omesiva aliada. Aquí es cuando, digamos... Vamos a uno más fácil. Vamos a ver. Alemania atacó, digamos a... Sería, ¿quién atacó? Digamos al imperio ruso. Pero aquí también tenemos... Aquí también tenemos a Austria atacando al imperio ruso. Bueno, todas las... No, no. Las flechas son ofensivas, ¿verdad? Cuando estos atacan. Las verdes son ofensivas aliadas. Aquí tenemos la flecha de... Fue el ataque de Rusia. A... A un... A un imperio austro. Un gano, dice aquí. O sea, cuando va la flecha para afuera es porque ellos atacaron. Pero cuando la flecha va para adentro es porque atacaron. Ahí sí vamos. El azul sigue batallas navales. Bueno, aquí tenemos los puntos azules. Son batallas navales. Países neutrales. Tenemos este gris. ¿Quiénes fueron neutrales aquí? Bueno, Dinamarca se estuvo neutral. Holanda. Bueno, sí que... Un pepa creo que es la tatuada de pleitista. Pero aquí está... Tranquilo. O sea, que se agarró la pepa pica. Tenemos... Lo que ve... Estos colores rojos. No hay de batallas terrestres. Bien, aquí tenemos. Estos puntos rojos con amarillos son los puntos más crueles de la Primera Guerra Mundial. Y parece que la guerra se extendió hasta el Imperio Otomano. Constantinopla. También. Bueno. Continuamos. Ahora vamos con... Hoy nos dice perspectivas sobre la participación en la guerra. Vamos a la primera. Vamos. En el reino de Prusia. O si está en Prusia. Una nación reciente creación que agloreaba diversos pueblos y el servicio militar era obligatorio y como lo muestran los relatos de soldados. La decisión de ir a la guerra era una forma, si bien forzada, oiga, de demostrar adultez y valentía. Sí. Como no don ellos lo que... Bueno, si no vean Candy Candy, va. Los ricos no querían ir. Mandaban a los pobretones. Y según ven el contraste de Candy Candy, cuando Steve murió dicen que no apareció en ningún periódico, dice Candy. Porque la tía abuela prohibió que los andris estuvieran mezclados en una guerra civil. Sigamos leyendo. Documento 2. En el caso de otras naciones como Inglaterra, donde el servicio no fue obligatorio, sino hasta 1916. El deseo de participar en la guerra era reforzado por exigencias y presiones de la sociedad. Ah, sí, ya vamos a ver los rótulos que les ponían a los pobres hombres. En el caso, los hombres debían probar su lealtad y pertenencia a la comunidad, participando del esfuerzo bélico. Mientras que aquellos que decidían no participar, eran castigados por la sociedad debido a su falta de identificación con la causa nacional. Prefiero que me castiguen, pero no irla. Pues sí, porque ya imagínense, ya vamos a ver lo que le pasó a un grupito. Como ejemplo, se realizaron campañas como la de Orden de la Pluma Blanca. Vamos a ver que consiste esto de la Orden de la Pluma Blanca. Algo ofensivo, pero... Bueno, la campaña de Orden de la Pluma Blanca se popularizó en 1914 en Inglaterra. La imagen llevaba una leyenda. De repente, sacando una gran pluma blanca, se la clavó en el chaleco. Y un tono feroz desempeñó, agregó, ¡Cobarde! Porque no te enlistas. En la campaña, las mujeres colocaban una pluma blanca, símbolo de cobardías, sobre un hombre vestido desde civil, para humillar, por no servir en el ejercicio. Pero las mujeres no crean simbólicamente, porque según, no sé si aquí fue, en estas épocas donde surgió la, esta cosa, esa enfermedad de él, queda en la, queda en la genitalia. Muchas mujeres se comenzaron, bueno, no censuremos lo que pasó en esa época, no podemos decirlo. Pero ocurrió una atrocidad, y va, pues sí, la falta del esposo, la mujer lo extrañaba, y comenzaron a cometer actos atrocidos, y surgieron unas nuevas enfermedades. Vale, la campaña de las mujeres colocaba una pluma blanca, símbolo de cobardía, sobre un hombre vestido de civil, para humillarlo, por no servir al ejército. Le colocaban una pluma, va, una forma grotesca. Pues las mujeres pagaron eso, y hicieron unas cosas atroces, va. Así parece que la enfermedad es una enfermedad venedia, va, que contrajera. Bueno, testimonio de Crecen Andrés, soldado de Danés, jueves, bueno, el jueves 19 de noviembre de 1914. Uno de, uno tras otro enemigo de Andrés A., se han marchado, como el de A., bueno, pongámosle coco, que aquí nos van a hacer un montón de preguntas después. Como él se ha guardado muy bien de apuntarse, voluntario, ha podido permanecer en el cuartel todavía un tiempo, llevando una vida retraída e insegura. U, en, esperanza de lo inmitable. Sin embargo, que los demás se haya marchado, la afecta, el último de ellos ha sido un tocayo. Toin Anderson, la diferencia de de Crecen, Toge se ha alistado voluntaria para servir al frente de él. La razón quiere mostrar su hombría a través del bautismo del fuego, es sangriento. Y no es que Crecen Anderson no entendía de la manera de pensar de Toge y los demás. Que un su diario escribe a partir de la guerra no por el oro ni los bienes, no por el olor ni por la tragedia. Tampoco para perseguir la muerte del enemigo, sino para fortalecer su carácter, fortalecer en cuanto a la fuerza de la voluntad, en cuanto a temple, disciplina, costumbre. Vale, por eso quiero ir a la guerra, pero no pienso aprender voluntariamente esa lección, ya que opino que el objetivo puede alcanzarse por otros medios. Fuente, y ahí vemos, aquí tenemos la fuente. Actividad, la desarrollamos. Nos queda así, nos van a hacer dos preguntas. ¿Cuáles eran los valores y las creencias del cuento? Del contexto de la orden de la pluma blanca durante la Primera Guerra Mundial. Una pluma era colocada sobre la ropa del hombre en señal que no se unió a la causa de la lucha de Inglaterra. La pluma significaba cobarde, pues no se había en estado en el ejército, también era una señal de humillación y castigo de la sociedad por no identificarse con la causa de la nación en 1914. En la siguiente noticia, ¿por qué crece Andersen? Considera que el fortalecimiento del carácter, la fuerza y la voluntad se pueden alcanzar por medio del diferente carácter. ¿Por qué ahí se adquiere el temple, que es la capacidad de una persona para enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles o peligrosas? Además de eso, adquiere disciplina y costumbre. Podemos agregar que se adquiere experiencia que fortalece el carácter y la voluntad. Me recuerdo que contaba un compañero que había estado mezclado en asuntos así de lo que fue del conflicto armado. Dice que cuando le aventaron una bomba, una granada, dice que no oía nada. Quedó su rumbo, no oía nada. Pasó un tiempo sordo. O sea que, ¿verdad? Como dice este señor, en la guerra se aprende de todo. ¿Cómo que dice? El temple que es, dice, es la capacidad de una persona para enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles. O sea, como dice, por medio de las diferentes guerras iba a aprender qué es lo bueno y qué es lo malo y lo difícil y lo peligroso y todo eso. Bueno, le damos a tener la respuesta. Porque ahí se adquiere el temple, que es la capacidad de una persona para enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles o peligrosas. Además de eso, se adquiere disciplina y costumbres. O sea, va acostumbrando, va agarrando experiencia. Podemos agregar que se adquiere experiencia que fortalece el carácter y la voluntad. O sea, ahí se va a hacer bien disciplinado. Vamos con lo siguiente. Ahora dice, influencia de la propaganda en el reclutamiento. Vamos a ver. En el caso de Inglaterra, donde el servicio militar fue voluntario hasta 1916, era. El gobierno decidió promover el Estado en el ejército mediante una combinación de propaganda escrita, gráfica y audiovisual. Si alguien recuerda el capítulo de la Pantera Raza, cuando le quieren instar, va. Le dicen que no. Y lo único que le pueden dar solo es una escoba para que vaya a barrer. Uno de los carteles más populares era el de la imagen de Mariscal de Campos Lord Kinderner, 1850-1916. Un héroe de guerra británico, quien señaló a los porfíos reclutados llamaba a servir a la nación. Muchos otros motivos de propaganda llamaban a encontrar aventuras o gloria en el campo de batalla. Anuncio invitando al pueblo a unirse a las fuerzas armadas. Tanto el personaje que invita a unirse a la guerra, como los mensajes tendrían a despertar el patriotismo. Aquí tenemos que ir señalando. ¡Tú! ¡A ti te quiere a tu nación! Vamos a lo que dice. Dice, cuando estalló la guerra en agosto de 1914, el ejército regular de Gran Bretaña contaba con solo 250 soldados. Inmediatamente se lanzó una campaña de propaganda para el reclutamiento de jóvenes para englozar la fila. ¿Qué dice aquí en español? Únete al ejército de tu país. Dios salve al rey. 1914. En Londo, opinión al Fred Léterra. Irving Young, de la cercanía de Caen Philly, en el sur de Gales. ¿Recuerda el efecto que esa propaganda tuvo sobre él? Lo único que puedo recordar claramente respecto de la imagen de Kinderberg. Imágenes de grandes colocadas alrededor de cada pasillo o fuerza de cada pasillo. Y estaba señalando. Necesitamos. Y siempre me estaba señalando. Cada vez que lo pasaba, esa era la idea. El artista tenía eso en mente. Quería quienquiera que mire esta foto, pensaría que lo estaba señalando. Y yo siempre solía pensar, me está señalando a mí. Sí, te necesitamos. Y estábamos en mi mente todo el tiempo. Era solo un niño en ese entonces, pero en ese momento me sentía un adulto. Sí, así le dije a todo el mundo, te necesitamos. Sigamos. Ahí sí, vamos a la propaganda, cómo invadieron la mente de los pobres hombres para convencerlos de ir a la guerra. La propaganda de la guerra. Los distintos países participaban en gran guerra y idearon medios de comunicación para promover reclutamiento e incentivo. Women, Britain, Simon. Mujeres, se dicen B. El tema siguiente es C. Papi, ¿qué hiciste durante la guerra? En 1915. Palentari, no sé qué, papi, ¿qué tal? Para ahí, digamos, forzosamente decirle a los papás, ¿por qué no fuiste a la guerra? O sea, hoy están, hoy están, muchachos, en el futuro, ¿qué te van a decir tus hijos? Bueno, en la última, casi tiene un poco histórico aquí. The Trumper Cards, que está diciendo, la trompeta llama. La trompeta en la antigüedad se recuerda, ya digamos, por lo menos en la época de los, bueno, en los tiempos bíblicos, va. La trompeta se llama, se tocaba con un señal de prepárense para la guerra, va. Actividad 3, va, vamos a, va. Aquí tenemos este, en este dice, Women, Britain, Seymour, va, va. Dice, la mujer de Gran Bretaña, dicen, B. Sí, como no son ellas. Pero, va, vamos a resolver las preguntas. Dice, primera pregunta, va, nos dice, actividad 3, en equipo. Desarvieron la habilidad de interpretación histórica para ello respondan. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los mensajes propagandísticos que se utilizan para que los jóvenes se enlisten en el ejército? Se dicen que a estos señores que los ocupan para Tendado les dicen, que si ellos ofrendan su vida, allá en el cielo les están esperando 7 vidas. ¡Wow! Yo creo que cualquiera con gusto iría así. Pero vamos a ver lo que dice. ¿Cuáles son los mensajes propagandísticos que se utilizan para que los jóvenes se enlisten en el ejército? Juntamente. Estudiendo la mente de estos, diciéndoles que les preguntarán sus hijos. Que tengan, papi, ¿qué hiciste durante la gran guerra? O sea, como quieren decir, ¿qué hiciste para que yo tenga este mundo? Los mensajes, otro mensaje incriminador es donde usa la figura femenina. La cual pide. Las mujeres de Gran Bretaña dicen, ven, pues si no son ellas. Haciendo énfasis en que las mujeres de esa sociedad te lo piden. También tenemos otro que dice. La trompeta llama. Afichia australiano. La trompeta en tiempos antiguos se usaba como señal de guerra. Prepárense, vamos a luchar. Hay que defender. Con eso se prendía que los australianos fueran a la guerra que apoyaran la causa. ¿Qué sentimientos y valores se identifiquen en la propaganda? ¿Cómo influye en la toma de decisión? Los sentimientos encontrados son tristeza y desesperación. Mientras que los valores encontramos son valentía, compromiso, de respuesta, amor, entre otros. Amor a la patria. También amor a los hijos porque si el enemigo conquista el reino, ¿qué le va a pasar a la familia? En ese sentido, sí creo que había de ver conciencia del papá por mis hijos. Tengo que ir por mi mujer para que cuida a los hijos. Y después termine con el otro. ¿Cómo influyó en la toma de decisiones? Después intentaban tocar la hombría, el machismo. Porque ponen como suena la trompeta, la cual no hay que ignorarla. Pues llama a los hombres a la lucha. Tus hijos te reclamarán que hiciste para que yo tuviera esta sociedad. Y para rematar, las doncellas te piden, sea un hombre y defiéndelas. O sea, defendiendo las naciones para las mujeres. ¿Cómo se reflejan los roles de los hombres y las mujeres frente a la guerra? Es que los hombres deben cuidar la patria defendiéndola de la guerra. Mientras que las mujeres defenderán la nación cuidando el hogar, el trono, su reinado. Continuamos. Ahora vamos a lo más crudo de la guerra. Acontecimientos que marcaron la guerra. Si gusta, puede ocupar con su celular, escanear este código QR y ver un video. No se le puede compartir por los derechos de autor. La batalla de Somme. Vamos a ver. Acontecimientos que marcaron la guerra. Al inicio de la guerra, Alemania se enfrentó a tres potencias militares. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los esfuerzos alemanes se concentraron en derrotar a Francia y posteriormente atacar a Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia de un frente doble base. La sal de una munición rápida de tropas, lo que llamó guerra de movimiento. Esto significaba que se movían rápidamente y atacaban en dos frentes. Diferente. Invadieron Bélgica para sorprender a los franceses en el norte de Francia. Al principio parecía que los alemanes tendrían éxito, pero luego los franceses lo rechazaron y los obligaron a retroceder. Juan, Juan, aquí están. ¿Cómo que aquí te va a entrar? Nada que fuera. Los rusos también entraron en acción en el frente oriental y sorprendieron a los alemanes. Los alemanes habían subestimado a los rusos pensando que eran tecnógicamente inferiores y lentos, pero se equivocaron. Después de esa fase, la guerra se volvió más lenta y difícil. Comenzó una nueva etapa llamada guerra de posición. Pongan coca que aquí nos van a hacer una pregunta de esto. Esto significaba que los soldados tenían que tomar y defender posiciones en línea de tincheras que se extendían por muchos kilómetros. Los soldados vinieron en estas tincheras durante meses en condiciones pecares. En 1916, los alemanes intentaron otra vez en el frente occidental la batalla de Verdun, que fue una de las más brutales, sangrentas, y tuvo muchas bajas. Vieron bastantes muertes. Mientras tanto, los británicos y los franceses lanzaron un gran ataque en el norte de Francia, cerca del río de Somba. Ya después vamos a ver un testimonio de esto, el documento 3. En el primer día de la batalla, murieron alrededor de 60.000 soldados británicos. Con el tiempo, ninguna de las naciones en guerra podía ganar. Además, había escasez de alimentos y otras cosas necesarias. Debido a la guerra, la gente protestaba y se arreglaba. Incluso hubo una revolución en Rusia en 1917, que derrocó a la monarquía zarista. La batalla de Somba fue uno de los ejemplos más sangrientos de la guerra de trincheras de la historia. La batalla llevaba el nombre de Río Somba, principalmente en el área de combate. En el 16 de julio de 1916, las trompetas, las trompetas, ya estamos con las trompetas. Las tropas británicas avanzaron hacia la línea ofensiva de Alemania. Veamos aquí las imágenes. Ofensiva de Somba. Después vamos a leer un comentario bien fuerte sobre esta batalla de Somba. Y aquí tenemos, durante la Primera Guerra Mundial, escena de la ofensiva de Somba. Continuamos. Hoy vamos con la siguiente lectura. Estados Unidos se unió a los aliados de 1917, mientras que los Bolsheviches tomaron el poder la revolución rusa de octubre y firmaron la paz en potencia central en 1918. Bueno, aquí imagino que si aquí se adeferon, desubican a Kandiba, donde se les unió a Stilba, un millonario, va a ser. Entre los Bolsheviches tomaron el poder la revolución rusa en octubre de... y firmaron la paz en potencia central en 1918, tras liberarse del frente oriental. Alemania lanzó una ofensiva en el oeste en marzo de 1918, pero Fakos fracasó, dejando el ejército alemán exacto y desmoralizando. Cuando los aliados tomaron la ofensiva en agosto de 1918, las fuerzas alemanas no pudieron detener el avance de Volkaria. El Imperio Otomano y Austria-Hungria tomaron el armisticio entre los septiembre y noviembre de 1918, dejando a Alemania aislada. Con revoluciones internas y inminentes suprimadas de su ejército, el Kaiser Wiener II, el último emperador alemán, abicó el 9 de noviembre a la amnistía. El 11 de noviembre de 1918 puso fin a la guerra y con la Conferencia de Paz de París, impuso acuerdos de las potencias derrotadas, siendo más conocida el Tratado de Versailles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que este señor alemán tuvo que aceptar y hacernos acuerdos de paz, porque, primero, su forma de gobernar pasó de una monarquía a una república. O sea, que él ya perdió, perdió. Y aparte que todos se le vinieron, o sea, se le motinaron. Así que, de esa forma, casi la sociedad misma lo obligó a afirmar, aunque él no quería. Sí, como no era el que estaba dando el pellejo, él solo estaba dando orden. Bueno, la gran batalla. El Daily Express, de Inglaterra, un periódico, imprimía noticias diarias y reportajes sobre la guerra. Este es un extracto de una nota de reportera de John de Irving, Irving, que describe el primer día de batalla de Enzoma. Vean, el gran día de la batalla amaneció con el sol y nieve. Ni una nube oscureció el cielo cuando el sol apareció sobre el horizonte. En la edición donde yacían las trincheras alemanas, recibe la última fase del bombardeo. La que predeció avances era a las seis de la mañana, hora de verano. Cuando llegamos allí, las armas habían estado rugiendo furiosamente. Durante toda la noche. Ahora se habían, por sí, decirlo, reunidos para un gran esfuerzo final ante que nuestros pleones británicos fueran soltados sobre su presa. Una misión perceptible de nuestros disparos poco después de las siete fue la primera indicación de que nuestros galantes soldados estaban a punto de saltar de sus trincheras y avanzan contra el enemigo. Por supuesto, a los combatientes, como yo, no les fue permitido presentar dicho espectáculo, pero sí, los reporteros no podían estar. Pero se me informa que el vigor afán y el de primer asalto eran dignos de las mejores tradiciones del ejército británico. Yo mismo he oído en los últimos días a hombres declarar que están hartos de la vida en las trincheras. Ya vamos a ver que a las trincheras les voy a presentar una foto que es una trincheras y que darían la bienvenida a una pelea cuerpo a cuerpo. O sea, que ellos querían pelear mano a mano, ya se daban aburridos de tanto estar escondidos y mano a mano. O sea, así a lo antiguo querían pelear. ¿Qué significó la guerra de posiciones como una nueva fase en la Primera Guerra Mundial? Esto significaba que los soldados tenían que tomar y defender posiciones en líneas de trincheras que se extendían por muchos kilómetros. Los soldados vinieron en estas trincheras durante meses en condiciones precarias en 1916. Siguiente pregunta. ¿Qué provocó la abrigación del emperador alemán y la firma para terminar la guerra por parte de Alemania? Fuentamente. Con revoluciones internas y la eminente sublimación de su ejército. ¿Qué quiere decir esto? Alemania enfrenta un cambio de gobierno, paso de monarquía a república. Y los ejércitos se le motinaron en contra de este último emperador alemán, lo cual lo obligó a firmar acuerdos de paz. No quería, pero el mismo de la sociedad lo obligó. Me imagino que la señora y nuestros hijos están muriendo y vos bien felices. Así que fermá, si no te damos un coscorrón. Porque en el reporte, el reportero John D. hace referencia a que los soldados hubieran dado la bienvenida a pelear a un cuerpo a cuerpo, porque estaban hartos de estar en las trincheras. Ellos querían enfrentar la pelea cuerpo a cuerpo. En otras palabras, tenían el deseo de luchar de otra forma. Aquí tenemos las trincheras. ¿Cómo las trincheras? Men, se escondían, hacían su... una canaleta ahí para defenderse. Pero ellos estaban aburridos de pelear de esta forma. Así, imagino que cuando le hacían los disparos, ellos no quedaban en esta barricada de tierra. Allí se ahogaban los disparos. Así por eso en la antigüedad. Bueno, miren, aquí en El Salvador hacían casas de adobe, porque el adobe cazaba las barras. Mientras que los ladrillos que tenemos, estos ladrillos feos que nos han puesto en las últimas casas, eso rápido atraviesa. Ellos querían de esta forma, pelea cuerpo a cuerpo, de esta forma. Bueno, cara a cara. Así querían pelear. Bueno, continuamos. Vamos a leer un testimonio. De un soldado británico. Actividad 5, la consolidación, actividad 5 en equipo. Lean con atención el documento 4. Testimonio de un soldado británico. Oigan lo que dice. Pongámosle coco, que todas las preguntas que hacen aquí son bien científicas. George Cooper fue un soldado británico que luchó en la batalla de Somino como artillero en el siguiente estato para narrar sus experiencias de este lugar de la batalla del 2 de julio de 1916. A la mañana siguiente, los artilleros inspeccionaron la espantosa escena frente a nuestra tinchera. Había un par de binoculares o larga vista en el equipo y bajó la luz de bronce de un cálido mediodía. De verano, todo se reveló puro y claro. Inmediatamente al frente y extendiéndose de izquierda a derecha hasta el horizonte. Estaba la evidente clara que el ataque había sido brutalmente repelido. O sea, aparte de los angotinaros pensaron que iban a ganar pero los atraparon. Cientos de muertos, muchos de la brigada 37 y hacían como resto arrastrados a la costa por la marea alta. Otros tantos murieron en la alambrada. El enemigo común en el suelo parecían peces atrapados en redes. Esta parte no mucho la entiendo. Otros tantos murieron en la alambrada. El enemigo común en el suelo y parecían peces atrapados en redes. Así que según entiendo que habían puesto un alambre de puja casi formando una red. colgaban allí posturas grotescas. Algunos parecían como si estuvieran orando. Habrían muertos de rodillas y el alambre de puja les había impedido la caída. Si no mucho se entiende pero vamos a tratar la mejor interpretación. Sí, porque busqué información en la web y no hay solo no hay información de esta carta. Por la manera en que aquellos muertos estaban igualmente repartidos ya sea en el alambre o tumbados frente a este. Estaba claro que no hubo brechas al momento del ataque. Un fuego concentrado de ametralladoras provenientes de suficientes armas para dominar cada centímetro del alambre. Había hecho su terrible trabajo. Los alemanes deben haber estado reforzando el alambre durante meses. O sea, algún ejército quería atacar a Alemania pero Alemania salió más lista. Lista, lista. Como una señora cuando le quieren quitar el esposo. Esta sería más lista y al estilo rosa salvaje va a hacerle un gran monche a la leonela en el comedor que aventó macarrones. Pensó que era sí, prácticamente rosa salvaje como Alemania sabía cómo defenderse. Era tan denso la luz que la luz del día apenas podía ser vista a través de esto. Está hablando de la cerca. A través de la luz inocular se veía solo una masa negra. La fe alemana en el alambre masticado había valido la pena. Como imaginaron nuestro planificador espeló Tomis, soldado británico habiendo sobrevivido a otros peligros y había muchos cruzando la tierra de nadie. Pasarían por encima del alambre de puas alemanas habían estudiado la densidad de la alambrada a través de sus poderosos minoculares quienes dijo que el fuego destrozaría en pedazos tal alambre haciendo posible pasar cualquier Tomis podría haberles dicho que los proyectiles levantaran el alambre y los dejaran caer a menudo en un enredo peor que antes. Bueno, yo siento algo difícil de describir lo que pasó porque así fue de esas cosas. Pero vamos a tratar de hacerlo mejor cuando nos respondan. Dice la primera ¿Cuál es el contexto en el que se escribió el testimonio? La batalla de Somme que se ubica cerca del río de Somme en Francia. ¿De qué manera la tecnología militar permite dimensionar la magnitud de la guerra? Dice que esta pregunta está hecha de dos veces pero las dos veces la vamos a contestar porque hay dos tácticas bien interesantes aquí. ¿De qué manera la tecnología militar permite dimensionar la magnitud de la guerra? Valiente de dos cosas como son los binoculares o la arcabista y la capacidad empírica de la persona o sea la capacidad de observar aunque le podemos agregar otro elemento la cual las condiciones del día para que pueda ver la claveada o sea con el ¿Cómo dice la pregunta? ¿De qué manera la tecnología militar permite dimensionar la magnitud o el binocular y la capacidad observatoria del chico que nos está describiendo según buscando información parece que hubo un muchacho de 17 años que se ministró a la guerra y fue honorado con buenos honores triunfó en la guerra porque es importante analizar el testimonio de diferentes actores como el artillero porque ellos nos dan de la veracidad de los hechos ocurridos o ellos son el único aporte que se tiene para que se sepa lo ocurrido o sea una de dos o no sirven como apoyo o son los únicos testimonios que tenemos de lo que pasó ¿Por qué el testimonio enfatiza en el uso de medios como el alambre de púa? ¿Qué propósito tiene detenerse en esta identificación? Pues el alambre de púa había sido puesto de una forma tan estratégica para poder emboscar al ejército británico y ninguno de ellos escapara con vida de la masacre esta es la razón por qué el testimonio menciona el alambre porque fue la táctica de guerra ahora vamos a responder de otra forma a las mismas preguntas yo al principio creí que estaba se había repetido como otra vez pensé que era un error pero no es que aquí hay dos tácticas de guerra estaba viendo el énfasis que ocupaba el ejército francés bueno los ejércitos aquí británicos y ahora vamos con los alemanes de qué manera tecnología militar permite dimensionar la magnitud de la guerra en este segundo caso las fuerzas alemanas usaron el arma de púa como tecnología pues la acción de éste les permitió prepararse para cuando fueran invadidos con sus armas cada tirador se había preparado para disparar si alguien le tocaba a su dimensión de la alambre o sea como que le han dicho si alguien se acerca a esta parte de la alambre todo dispara y así va y así digamos también podemos decir que como les podemos decir que la metralladora aportó digamos a que si me tocan esta parte tú disparas y así también podían ahorrar municiones porque si si no le tocaban su parte a uno para que iba a disparar se tenían que preparar si en dado caso llegaban así pues más o menos lo que le podemos entender pero aunque es bien enigmático eso como pareciera como que los hubieran buscado atrapándoles una red así pero esta es la respuesta que le podemos dar bueno eso ha sido todo aquí tocamos lo que fue la primera guerra mundial bueno si fue aquí en tragedia en esa época ninguno de nosotros estuvo si no ya tuviéramos casi más de 150 años y veíamos estar ahí pero bueno está bien divertida esta clase y bien interesante eso ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima muchas bendiciones si les gustaba ponernos con un gran live y con rumbo a más suscripciones bueno nos vemos hasta la próxima bendiciones gracias gracias Gracias.